La diputada Cecilia Soria, el diputado Daniel Cáceres, le pido por favor el mayor de los respetos por uno u otro sector y le pido por favor que se cumplan los mejores de la voz. Gracias señor Presidente, en ningún momento he faltado el respeto ni los acuerdos de la voz parlamentaria. En la voz parlamentaria dejé claro que íbamos a desarrollar nuestra posición política por el motivo por el cual vamos a rechazar esta... ¡No me está la voz! ¡No me está la voz! En defensa del trabajo, señor Presidente, hay un franqueo que hacen los sectores del capital minero de que la mega minería resolvería el problema de la desocupación en la provincia de Mendoza. Habida cuenta de que hay aproximadamente 25.000 trabajadores desocupados en la provincia aparece el capital minero diciendo nosotros tenemos la solución. Señor Presidente, nosotros creemos que esto es una falacia porque el capital minero explotando los ríos en los términos del capital minero significaría una desocupación masiva en los sectores rurales, señor Presidente. Serían miles y miles de nuevos trabajadores desocupados los que tendrían que venir a competir con los actuales desocupados para los pocos cientos, a lo sumo cientos de puestos de trabajo que puede ofrecer el capital minero en esta provincia. Por lo tanto, creemos que no se defiende el trabajo impulsando la mega minería, impulsando la derogación de la 77-22 o su violación. No se defiende el trabajo de esa manera. El trabajo se defendería, por ejemplo, señor Presidente, si a los 3.000 trabajadores de Vale se le reactiva la mina en manos del Estado y bajo su control para solucionar el problema de la falta de trabajo, no de 10 o 15 que propone Hierro y Indio, por ejemplo, sino de los 3.000 o 4.000 obreros de Vale. Expropiación sin pago de indemnización y ponerlo a funcionar bajo control de los trabajadores. Esa sería una salida. Pero no se hace, señor Presidente, ni se le plantea tampoco. Por lo tanto, la defensa del trabajo no pasa por la oposición a la 77-22 y el desarrollo del capital mega minero en nuestra provincia. La defensa del trabajo se hace como se está haciendo en Alvear, con el pueblo en la calle, movilizado, y diciendo así se defiende el trabajo en esta provincia. Gracias.